hola amigos hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy estamos aquí con los pollitos con los pollitos en este caso ya más grandecitos ahí se puede dar cuenta miren como ya los pollitos han empezado el plumar ahora sí se nota bastante no entonces amigos antes de dar inicio a este hermoso y bonito vídeo quiero mandarles un saludo a todos los maestros por su día entonces amigos que la pasen súper bien que la pasen de lo mejor y nosotros estamos aquí pues con las gallinitas en este caso todavía son pollitos estamos aquí en casa en el techo de la casa ya con los pollitos para y pollos y los infiltrados este aquí va a ser un pollito ceniza miren el que iba a ser ceniza color cenizita está aquí va a ser muy bonita amigos es que va a ser muy bonita va a ser muy guapa la del fondo es prácticamente un color tradicional y en el fondo parece un gallo y esta de acá parece una gallina eso lo vamos a saber más adelante no se preocupen ahorita pues más que todo estamos viendo el avance de plumaje hoy quiero enfocarme un poquito más en tocar cuánto han avanzado en su plumaje aunque no lo crean amigos estos pollitos y me voy dando cuenta los palipollos los pollos de color amarillo que ustedes están observando ahí demoran bastante en emplumar eso me voy dando cuenta amigos saben por qué les digo porque yo comparo ahorita miren a los criollos yo comparo a los criollos y ya el criollo prácticamente tiene un buen porcentaje tiene una buena cantidad de plumaje no como ustedes ahí están pudiendo observar tanto este de aquí como el de acá miren tiene una buena cantidad de plumas en cambio nosotros agarramos por ejemplo a este palipollo y miren aún le falta emplumar por toda esta parte miren por toda esta parte de acá miren esa parte de esta parte entonces ahí nos podemos dar cuenta que los palipollos están empezando a demorar un poquito más en emplumar de todos modos ambos están grandecitos de todos modos han crecido bastante y nada más tenemos que seguir cuidándoles en cajitas a estos pollitos le vamos a cuidar en cajas amigos durante un tiempo o durante un periodo de que emplumen al 100% el plumaje que ustedes se ven acá todavía nos indica de que se pueden llegar a enfermar no recuerden que una gallina en toda su vida en todo lo que nosotros debemos en el dinero están propensos a enfermarse lo que pasa lo que suscita ya es que nosotros nos damos cuenta que cuando son más pequeños la probabilidad aumenta la probabilidad de las aves la probabilidad de los pollos aumenta en que aumenta amigos nada más y nada menos que en llegarse a morir a diferencia de los otros pollos cuando ya los pollos tienen 2 3 4 5 meses de edad ya disminuye no pero a esta edad hay más probabilidad y más cuando los pollos son calatos miren acá ustedes que es esto miren por acá estaban bien calatitos aún los pollos que ustedes están viendo tienen todavía para una semana dos semanas para que lleguen a emplumbar al 100% entonces amigos durante esa etapa nosotros vamos a seguir encerrando en cajitas y ahora tenemos que no lo hacemos vivir en cajas ya lo hacemos en una parte del techo como ustedes están viendo pero lo que sí me voy dando cuenta lo que sí voy analizando es que los pollitos si tienen que seguir todavía durmiendo en cajitas porque amigos ustedes ven aquí a los pollos bien sean ustedes ven a los pollos comiendo ustedes no ven ningún pollito intumido ustedes no ven acá a ningún pollito triste todos los pollos están bien activos pero amigos que va a pasar si yo ya les cuido les dejo que duermen acá en el techo les dejo que duermen en espacios abiertos que es lo que va a llegar a pasar amigos nada más nada menos lo que va a pasar es que los pollitos poco a poco en la noche va a empezar a hacer frío es lo más lógico y los pollitos como aún no tienen desarrollados defensas como los pollitos aún no están todavía este completamente emplumados van a empezar por el frío no el frío ya va a empezar a agarrar poco a poco van a empezar a estornudar y al final van a contraer gripe y no solo todos van a contraer gripe sino pueden contagiar también aquí al lugar donde nosotros criamos a las otras gallinas recuerden que tenemos más gallinas entonces eso también va a ser una preocupación grande así que amigos nosotros seguiremos a la espera nosotros seguiremos esperando que los pollitos sigan emplumando un poquito más pero algo que me da mucha felicidad es que ningún pollito se ha llegado a morir amigos yo no pensé que iba a hacer vivir a todos los pollos de verdad y encima son pavipollos ustedes recuerdan que los pavipollos son aves más frágiles los pavipollos son aves más dóciles son poquitos más tranquilos entonces como ustedes saben los pollitos dóciles los pollitos que se llegan a enfermar más rápido son justamente esta línea de pavipollos no y por eso es que no le tenía mucha fe porque pensé que para ya para ese tamaño algunos pollitos han de haber muerto pero amigos todo lo contrario felicidad pura muy feliz de verdad de que los pollitos estén sanos de que los pollitos cada día que pasan van creciendo y van emplumándose van a ver que mañana ya la gran mayoría va a estar emplumado porque ya están casi a nada de cumplir cuatro semanas de vida amigos a nada de cumplir cuatro semanas de vida y eso de verdad me pone muy contento amigos me pone muy contento me da mucha felicidad el dibujo y que se ha llevado a morir entonces amigos vamos a seguir alimentándole recuerden que tenemos para ratos aquí en la crianza de los pollitos tenemos para ratos recordar que es un proyecto de cinco meses esto no es un proyecto no es un proyecto ni de dos meses ni de tres meses sino es un proyecto de sacar del máximo provecho a su tamaño y a su peso entonces eso va a pasar aquí cuando ellos cumplen cinco meses prácticamente ya sólo les falta cuatro meses para que lleguen a ese proyecto final no que rápido pasa el tiempo como les digo es muy muy rápido si alguien todavía tiene esa duda de que el tiempo no se pasa volando pues amigos fíjense ustedes mismos han podido apreciar estos pollitos cuando han llegado con un día de vida y miren como hemos hecho vivir como hemos hecho sobrevivir a todos los pollitos no por esa parte si soy muy contento y muy feliz con estas aves y y y y y